Bueno, pues para dar paso al último RIP del año, el título es el estudio de los roles y la cultura periodística en Venezuela, datos de la última oleada de JRP y World of Journalism Studies, que es Journalistic World Performance y World of Journalism Studies. Antes quería, bueno, platicar un poco del contexto mediático en Venezuela. Según el informe de 2023 de Reporteros sin Fronteras, Venezuela se encuentra en el puesto 159 del índice de libertad de expresión, lo que lo convierte, digamos, en un entorno no muy favorable para el ejercicio del periodismo. Venezuela, de hecho, reporta continuamente casos de restricciones a la libertad de prensa, censura, hostigamiento, particularmente a las personas o los periodistas críticos al régimen, lo cual ha generado un boom de los medios digitales que funcionan como una vía de escape de todo el control gubernamental que existe. Como lo decía, mi tesis se enmarca en dos proyectos internacionales, que uno es Mundos del Periodismo, World of Journalism Studies, y JRP, que es Journalistic World Performance. Para esta primera parte me voy a centrar particularmente en el estudio de JRP, ya que fue, digamos, que el proyecto que dio origen inicialmente a mi tesis. Bueno, Journalistic World Performance es, digamos, un esfuerzo que busca analizar sistemáticamente el estado de las culturas periodísticas en el panorama mediático alrededor del mundo. A manera general del proyecto, bueno, lo más importante de este proyecto son los roles profesionales. Digamos que es el tema clave de la investigación periodística en este estudio. A este respecto, los roles periodísticos se convierten en componentes esenciales de las culturas periodísticas y representan el capital cultural que comparten los periodistas. También pueden manifestarse en valores ideales y también en las prácticas que llevan a cabo los periodistas. Es importante señalar que la forma en la que los periodistas se ven a sí mismos como profesionales no es necesariamente un reflejo del desempeño de estos roles. Y bueno, aunque los roles a menudo se conciben como percepciones individuales, realmente es que se construyen de una manera histórica y también socialmente. Por ello son importantes los estudios sobre el desempeño de los roles, ya que pueden darnos, o bueno, decirnos cómo y con qué medida los profesionales de las noticias tienen suficiente autonomía para llevar a cabo sus dinámicas de trabajo o incluso sus percepciones que a su vez se manifestan en sus prácticas y en las noticias que ponen a disposición de la audiencia. Este estudio en particular combinó datos de un análisis de contenido y una encuesta a periodistas con el fin de explicar el vínculo entre la concepción y el desempeño de los roles, comparando las concepciones individuales de los periodistas con el desempeño promedio de su medio de comunicación dentro, en este contexto, del contexto de Venezuela, con el fin de conocer las contradicciones entre las que los periodistas, lo que les gustaría hacer y lo que realmente llevarán a hacer en su trabajo. Bueno, la mayoría de los estudios tempranos sobre la concepción de los roles fueron realizados en democracias avanzadas, centro particularmente en Estados Unidos, que es donde se centran los primeros estudios del periodismo. Las investigaciones más recientes buscan medir la concepción de roles y de rendimiento y se ha demostrado que existe una amplia brecha entre los ciudades profesionales y las prácticas profesionales en diferentes niveles. La teoría del rol define un rol como el comportamiento esperado de las personas que ocupan un estatus social o posición particular en la sociedad, en este caso, bueno, serían los periodistas. Dentro de la construcción de los roles profesionales, Claudia Mellado distinguió cuatro conceptos diferentes, que son, bueno, el rol conception o la concepción de roles, que son los propósitos de la profesión que un periodista como tal concibe como los más importantes a nivel individual. El rol conception o la percepción del rol, que son, digamos, las expectativas de los roles que percibe la sociedad. Estos, digamos, a manera general, que se encuentran dentro de una estructura social más grande. Luego, la representación de roles o el rol en actmen, que es lo que los periodistas creen que hacen. Y, finalmente, el rol performance, que es el desempeño de los roles. Este se ocupa de los comportamientos y puede verse como el resultado colectivo de las decisiones concretas entre redacción, los informes y, bueno, finalmente, en lo que se lleva como parte de una noticia. Basados también en medidas estandarizadas dentro del proyecto Journalistic Role Performance, se analizan tres dominios particulares, que son la voz periodística, las relaciones de poder y el enfoque de las audiencias. En cuanto a los objetivos de estudio, bueno, el principal es estudiar la brecha existente entre la concepción del rol periodístico y el desempeño del rol. Posteriormente, se plantearon un total de seis hipótesis y una pregunta de investigación. La hipótesis uno es si existe una brecha significativa entre las concepciones y el desempeño del rol periodístico. La hipótesis dos, el tamaño de la brecha no será igual en todos los roles, sino que el rol de perro guardián y el rol cívico mostrará una mayor brecha que el resto de los roles. En cuanto a la hipótesis tres, el tamaño de la brecha se verá influido significativamente por la autonomía percibida de los periodistas. La hipótesis cuatro es el tamaño de la brecha se verá influido significativamente por la propiedad del medio, sobre todo en los roles intervencionista y leal facilitador. En cuanto a la hipótesis cinco, el tamaño de la brecha se verá influido significativamente por la orientación del medio, sobre todo en los roles intervencionista y leal facilitador. En cuanto a la hipótesis seis, el tamaño de la brecha se verá influido significativamente por la orientación política de la audiencia, sobre todo en los roles de infoentretenimiento y en el rol del servicio. Y en cuanto a la pregunta de investigación, se buscaba saber si influyen las características personales de los periodistas, como la edad, el género y los años trabajados en el medio, todo esto para saber el tamaño de la brecha. En cuanto a la metodología, como se mencionó, dentro del proyecto Journalistic Role Performance se generó una metodología común con escalas ya validadas para medir el desempeño del rol periodístico en las noticias, así como también la concepción de los roles y la percepción de los roles. Se llevó a cabo todo esto en dos etapas, que iba desde el análisis de contenido y unas encuestas sobre la concepción de los roles percibidos por los periodistas. En la primera etapa se realizó, como lo mencionaba, un análisis de contenido de las noticias publicadas en, digamos, los medios más importantes en Venezuela, mediante una muestra estratificada sistemática de dos semanas. Básicamente fue seleccionar un día aproximadamente por mes y para completar los 14 días o las dos semanas de muestra, hubo dos días que se añadieron en junio y en agosto. La selección de los días fue aleatorio, el único orden que tenía que haber era que, bueno, como en enero se empezó en miércoles, en febrero fuera jueves, en marzo fuera viernes, etc. Se seleccionaron un total de 12 medios, de los cuales cuatro eran digitales, tres impresos, tres de televisión y dos de radio. Para ello, bueno, claro, se tomó en cuenta su alcance, su orientación de mercado, la inclinación política, el nivel de influencia. De tal manera que representaban de la mejor manera la diversidad y la forma del propio sistema de medios en Venezuela. Una vez seleccionados los medios, se recolectaron todas las noticias que se publicaron en esos días que se mostró en el calendario. Y, bueno, únicamente no se tomaron en cuenta las noticias que eran editoriales, de opinión, el pronóstico del tiempo y, bueno, acertijos y ese tipo de detalles. En total se obtuvieron 2.443 noticias y, bueno, para hacer el análisis de estas noticias se capacitó a tres estudiantes de doctorado como codificadores independientes. Y, bueno, teníamos un libro de códigos en común y se obtuvo una fiabilidad intercodificador de 0.78. Por aquí pongo un ejemplo, no sé si se alcanza a distinguir bien. Bueno, el manual de codificación incluía variables que miden el desempeño de los 6 roles incluidos en el estudio. Cada función se examinó a través de la presencia y ausencia de indicadores específicos. Y, bueno, los ítems de cada dimensión se combinaron para formar una puntuación final para cada uno de los roles, ¿no? Que iban del 0 al 1, la puntuación más alta expresaba un mayor desempeño de la noticia con respecto al rol y viceversa, ¿no? Lo que decía, si no se alcanza a ver o queréis indagar un poco más en el manual, por así decirlo, tengo un repositorio abierto que les puedo compartir. En cuanto a la segunda etapa, se realizaron 56 encuestas telefónicas a periodistas, un aproximado de 4 a 5 periodistas por medio de comunicación. Estas se aplicaron entre octubre de 2020 a enero de 2021. Y, bueno, la encuesta buscaba medir la importancia que los periodistas le dieron a los 6 roles profesionales, calificando declaraciones en una escala del 1 al 5, donde 1 era nada importante y 5 era extremadamente importante. Lo mismo, aquí pongo algunos ejemplos, pero si no lo podéis ver y les interesa conocer un poco más a detalle, me pueden decir sin problema. Bueno, como decía, todas las escalas iban del 1 al 5, donde 1 era no es importante en lo absoluto y 5 es extremadamente importante. En cuanto a los resultados, bueno, se demostró en cuanto a la hipótesis 1 que existe una brecha significativa entre la concepción y el desempeño del rol periodístico. Igualmente, por parte de la hipótesis 2, el tamaño de la brecha no era igual para todos los roles, sino que el rol de perro guardián y el rol cívico se percibió una mayor brecha que en el resto de roles. En cuanto a la hipótesis 3, 4 y 5, no se observaron resultados estadísticamente significativos, lo que quiere decir que ni la autonomía percibida, ni la orientación política, ni la propiedad del medio, fueron predictores. En cuanto a la hipótesis 6, sí que recibió apoyo parcial, ya que en este caso la variable fue predictora en el rol de infoentretenimiento y no directamente en el de servicio. En cuanto a la pregunta de investigación, la edad fue predictora en el rol de servicio, en el de perro guardián, y tendencial para el rol cívico. En cuanto al género, solo era predictor del rol de servicio y los años trabajados en el medio no resultó ser ningún predictor. En cuanto a las aportaciones originales de este estudio, bueno, como se mencionaba, este es uno de los primeros estudios en analizar la brecha entre la concepción y el desempeño del rol periodístico en Venezuela. De hecho, como lo mencionaba, es la primera vez que Venezuela participa en este estudio, lo que sienta un precedente en el estudio de los roles periodísticos en el contexto venezolano. También, por otra parte, el estudio, al estar enmarcado dentro del proyecto JRP, abordó la brecha que existe entre concepción y desempeño periodístico y no solo la brecha percibida, como ya se había trabajado en estudios previos. También se han analizado todos los medios y no solo un tipo de medio. Bueno, eso también es un punto a favor, por así decirlo. Y también cabe señalar que se está trabajando en estudios comparativos, particularmente en países con contextos similares, para ver si estos sistemas comparten los mismos factores y poder arrojar luz sobre el objeto de estudio. Cabe señalar que ya se está en el proceso de publicación un artículo comparativo entre Venezuela y Cuba. Y también se está trabajando en un comparativo internacional con otros ocho países en contextos autoritarios similares. En cuanto a los hallazgos principales, bueno, los resultados muestran una brecha estadísticamente significativa entre la concepción de los roles y su desempeño. También que los periodistas venezolanos, digamos, no son los guardianes democráticos que quisieran ser. Y bueno, lo que coincide con investigación es aplicarse en contextos latinoamericanos similares. También, pese a que ningún factor explicó la brecha entre la concepción y el desempeño aplicado a todos los roles, el presente estudio muestra cómo algunas variables con las características personales, laborales y el medio sí que influyen en el tamaño de la brecha. En cuanto a limitaciones, bueno, lo principal creo que fue el índice de respuesta, que fue muy bajo por parte de los periodistas. También muchos de los periodistas abandonaban la encuesta una vez iniciada debido a la extensión. De hecho, conectado con el siguiente punto, es que muchos medios no tenían dificultades para llevar a cabo sus prácticas periodísticas debido a los constantes cortes de luz y a la situación de crisis de los medios, lo cual afectó a la recopilación de noticias para el análisis de contenido. En cuanto a los cortes de luz, también muchos de los motivos por los que los periodistas no pudieron participar, esta muestra o esta recolección de encuestas fue llevada a cabo también durante el periodo de pandemia, lo que generó que los periodistas dieran prioridad a realizar sus trabajos, su dinámica de trabajo, porque había cortes de luz y había periodistas que me comentaban que llegaban a tener solamente cuatro horas de luz al día, entonces preferían darle prioridad a trabajar en su trabajo que dedicarlo a una encuesta. En cuanto a futuras investigaciones, replicar los análisis en distintos contextos para profundizar en los factores que influyen en la brecha entre concepción y desempeño, por lo que sería interesante estudiarlo a través de contextos autoritarios, como es en estudios comparativos, como los que ya se mencionó que se está trabajando, pero también en un contexto temporal diferente, ya que digamos que este se vio afectado por la pandemia y pues ayudaría a ver si estos sistemas comparten los mismos factores y arrojarlos sobre el objeto de estudio. También sería interesante indagar en la brecha entre concepción y desempeño dentro del periodismo venezolano a través de siguientes olas para ver si determinados contextos o situaciones hacen que esta brecha varíe a lo largo de los años. En este sentido, desde el proyecto JRP se podría profundizar en el conocimiento sobre la hibridación o coexistencia de los roles, ya que sí que se observó que hay ciertos roles que pueden coexistir. De hecho, en Venezuela particularmente existe un rol que se llama el rol de guardián adversario, que es la mezcla entre el rol intervencionista y el rol de perro guardián. Y también está el rol de animador-intérprete, que es el resultado de la coexistencia de los roles intervencionista y el de infoentretenimiento. Bueno, hasta aquí la parte de Journalism Pro Performance. A continuación, bueno, les voy a platicar del proyecto World of Journalism Studies, que es Mundos del Periodismo, que como comenté previamente, bueno, también está enmarcado dentro de mi tesis doctoral. Y, bueno, se incluyó a posteriori debido a que todavía la ola está, digamos, terminando. En cuanto a este proyecto, bueno, busca conocer el estado de las culturas periodísticas alrededor del mundo. Para este estudio, concretamente nos centramos en Venezuela y particularmente los niveles de riesgo e incertidumbre que experimentan los periodistas a la hora de ejercer sus funciones. Este estudio se llevó a cabo dentro de la tercera ola del proyecto, la cual incluyó un total de 110 países alrededor del mundo. Y, bueno, a diferencia del otro, este estado estaba alojado en la Universidad Pública de Múnich, en Alemania, y es dirigido por el doctor Tomás Hanich. Para este estudio se tomó la clasificación de roles establecida por Tomás Hanich. Y, bueno, como lo mencioné, ahora iré rol por rol, pero como lo mencioné, sí que hay similitudes entre lo que estudia cada uno de los roles. Por ejemplo, el rol de monitoreo, que se basa en la noción de los periodistas como un contrapoder. Regresamos otra vez a la expresión del cuarto poder, donde los periodistas desempeñan un papel más crítico al cuestionar y responsabilizar a aquellos que están en el poder, lo que contribuye al desarrollo, digamos, de una ciudadanía más informada y con capacidad más crítica. Este sería muy similar al rol de Perro Guardián, que existe en el proyecto JTRP. El siguiente es el rol colaborativo, que este es opuesto al rol de monitoreo. Digamos que este rol, los periodistas colaboran con el gobierno y respaldan sus iniciativas para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar social, lo que sería equivalente en el otro proyecto al rol de Leal Facilitador. En cuanto al intervencionista, este también, el nombre es similar en el otro proyecto y, bueno, esto, en este estudio, bueno, en este rol, perdón, los profesionales suelen estar profundamente involucrados con temas sociales y, de hecho, sentir una motivación por participar activamente de ellos. Y, finalmente, el rol acomodativo, que este, digamos, que es el más dirigido a la audiencia y los periodistas que adoptan este rol se esfuerzan por ofrecer información que sea atractiva para el público, ya sea presentando contenidos de consumo y actividades de ocio, pero también brindando consejos prácticos sobre la vida cotidiana. Este, más que solo un rol, es similar al dominio general del enfoque de las audiencias que es plantear en otro proyecto. En cuanto a objetivos, bueno, se busca estudiar los niveles de riesgo e incertidumbre que los periodistas venezolanos deben afrontar. Igual, estudiar la influencia que los factores como la desigualdad, los problemas de inseguridad y la violencia tienen sobre la autonomía en los profesionales del periodismo. Para este estudio se plantearon dos preguntas de investigación y dos hipótesis. La primera pregunta de investigación es ¿con qué frecuencia experimentan los periodistas venezolanos amenazas profesionales, físicas y psicológicas? También, si existe una correlación entre las acciones de inseguridad experimentadas por los periodistas en su trabajo, la frecuencia del estrés, la libertad percibida y la autonomía percibida. En cuanto a la hipótesis 1, los periodistas que adoptan un rol de monitoreo percibirán mayores niveles de amenaza y la hipótesis 2 es si las influencias del nivel de seguridad sobre la libertad percibida y la autonomía se da a través de influencias políticas, económicas y organizacionales. En cuanto a la metodología, bueno, se llevó a cabo un cuestionario de 28 dimensiones, 44 variables y 9 preguntas técnicas a un total de 398 periodistas. El trabajo de campo se llevó a cabo entre finales de 2021 y, bueno, todo 2023. las encuestas se llevaron a cabo por vía telefónica, videoconferencia, presencial e incluso autoadministradas. Se contó con un equipo de asistentes capacitados, los cuales eran colaboradores de la ONG Espacio Público y eran dirigidos por Mabel Calderín, exdoctoranda del programa de doctorado. El registro de los datos fue a través de la plataforma de Qualtrics y, bueno, gracias también a este estudio tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación de un mes en Venezuela con la finalidad de realizar algunas de las encuestas presenciales, pero también entablar contacto con los mismos medios de comunicación y particularmente con el Colegio Nacional de Periodistas, que de hecho mi foto ahí todo contento es justamente con el Colegio Nacional de Periodistas. Dentro de las medidas, bueno, las escalas que se utilizaron en el estudio tuvieron buena fiabilidad. En cuanto a los resultados, en cuanto a la pregunta de investigación 1, los resultados mostraron que dentro de las amenazas recibidas la media era de 1.65. Digamos que esto es relativamente inferior a lo que se cabría esperar. De hecho, se encuentra por debajo del punto medio teórico de la escala con la que se midió ya que la escala iba del 1 al 5. Y entre las amenazas más frecuentes se encontraron insultos, discursos de odio, descalificación, vigilancia, hackeos, incluso bloqueos, amenazas o hasta intimidaciones directas. En cuanto a la pregunta de investigación 2, los resultados mostraron una asociación estadísticamente significativa y positiva entre experimentar inseguridad o amenazas por parte de los periodistas y también sentir estrés en el trabajo. Además, se observó una asociación estadísticamente significativa y negativa entre experimentar inseguridad o amenazas por parte de los periodistas y la sensación de libertad en el medio. Vamos, que cuanto más amenazados encontraban los periodistas, tenían una menor percepción de libertad dentro de su medio. También no se observó ninguna asociación entre inseguridad experimentada por los periodistas y la autonomía percibida en el medio. En cuanto a la hipótesis 1, esta sí que recibió apoyo empírico, pues tal y como se planteaba, aquellos periodistas que adoptaron el rol de monitoreo percibían mayores niveles de inseguridad. Cabe señalar que no se observaron correlaciones estadísticamente significativas en el resto de roles. En cuanto a la hipótesis 2, bueno, para dar respuesta a la hipótesis 2 y contrastarla, se llevó a cabo un análisis con la macro process para SPSS, en concreto se utilizó el modelo 4 de mediación simple y bueno, en cuanto a la hipótesis 2A, esta recibió apoyo empírico, digamos que la relación entre la seguridad y la libertad estuvo mediada por la influencia política y lo mismo ocurría con la autonomía. En cuanto a la 2B, no se observó efectos indirectos estadísticamente significativos, lo mismo sucedió con la 2C, que tampoco se observaron efectos indirectos estadísticamente significativos, es decir, que ni la influencia económica ni la organizacional actuaron como mediadores en esta relación. Dentro de las aportaciones originales, se profundizó en uno de los problemas que los periodistas venezolanos enfrentan en su día a día, cómo lo enfrentan y qué factores influyen. Se analizaron los roles periodísticos, normativos o cognitivos que los periodistas adoptan en el monitoreo, en el intervencionista, el colaborador y el adaptativo. Cabe señalar que, pese a las dificultades de obtención de la muestra, el total de respuestas, que son 398 periodistas participando en este estudio, es, digamos, un punto positivo. En cuanto a los principales hallazgos, pese a las presiones y amenazas del gobierno hacia los periodistas, el nivel de amenaza percibida fue muy bajo. También aquellos periodistas que reportaron mayores niveles de amenazas también puntuaron más alto en estrés. Además de aquellos periodistas que percibían más amenazas, recibían una menor sensación de libertad y, sin embargo, al contrario de lo que cabría esperar, no se observó una asociación entre niveles más altos de amenazas y la autonomía percibida. Como cabría esperar, aquellos periodistas con un rol de monitoreo, es decir, que eran más críticos hacia el gobierno, percibían mayores niveles de inseguridad. Y bueno, tal y como lo mencionó Claudia Mellado y Humanes en 2012, se observó una influencia política en las relaciones entre amenazas y libertad percibida, así como entre las amenazas y la autonomía percibida. Dichos resultados también convergen con investigaciones previas que establecen la importancia de los factores políticos y las demandas económicas y las estructuras de los medios de comunicación. Si bien es cierto también que no se observó efecto de las amenazas sobre las influencias económicas y organizativas, ambas ejercían un efecto sobre la libertad percibida, además se observó un efecto negativo estadísticamente significativo entre la influencia organizativa y la autonomía percibida. Cabe señalar que aunque no se observaron efectos indirectos, estos efectos son relevantes dentro de la investigación sobre el periodismo y factores que influyen en la libertad y autonomía del mismo. Como limitaciones, la principal limitación fue la dificultad para obtener parte de la muestra debido también a la idiosincrasia del país pero también a los temores de los periodistas sobre represalias. De hecho, se generó un sesgo de autoselección debido a que los periodistas que trabajaban en medios gubernamentales tenían temor de participar en el estudio. También no existe un censo oficial de periodistas ni de medios en Venezuela. De hecho, cuando yo me acerqué al Colegio Nacional de Periodistas a preguntar y platicar con ellos sobre la situación del país y ver si tenían un estimado de periodistas, como también acababa de pasar la pandemia y tal, pues no tenían ni un censo actualizado porque no sabían qué periodistas seguían vivos, por la situación concreta del país tampoco sabían qué periodistas se encuentran en el país y dentro de los periodistas que se encuentran en el país no sabían qué periodistas trabajan en medios nacionales o qué periodistas están dentro del país pero trabajan en medios extranjeros. Para este estudio concretamente nos centramos únicamente en los periodistas que trabajaban en medios de comunicación en Venezuela y, bueno, retomando lo de los periodistas que no querían participar, había periodistas incluso no dentro de los medios del Estado que, pues, no participaban por represalias incluso cuando comencé las reuniones ya estando en Venezuela había, bueno, recuerdo un par de periodistas que cuando hablaba con ellos me dijeron pues, mira, me gustaría participar, me gustaría reunirme contigo como me lo planteas pero estoy constantemente monitoreado o monitoreada por entes del gobierno que, pues, prefiero no exponerte a ti por estos motivos, ¿no? También, otro dato es que existe un pluriempleo pues los periodistas no se dedican con exclusividad al periodismo particularmente lo noté más en periodistas que trabajaban en medios estatales de hecho recuerdo concretamente una de las periodistas que me decía que ganaba 21 dólares al mes lo cual, claro, obviamente tienes que tener un segundo empleo la mayoría de los periodistas que no trabajan en medios estatales trabajan para medios nacionales pero también trabajan para medios extranjeros lo cual les ayuda también a, digamos, a tener un sobresueldo bueno, más bien el sobresueldo sería el de Venezuela que es menor y bueno algunos otros que trabajan pues como community manager algunos que trabajan pues yo que sé a lo mejor tenían como su pequeño negocio a lo mejor vendiendo tartas etcétera pero uno siempre buscando tener un poco más ingresos en cuanto a futuras investigaciones creo que sería indispensable indagar en los factores que disminuyen la libertad la autonomía y seguridad de los periodistas en Venezuela y para sucesivas olas dentro del mismo proyecto de mundos del periodismo que ayudarían a completar estos datos de 2023 ver la evolución de la situación de los periodistas en este contexto cabe señalar bueno un poco aparte que ambos proyectos tenían puntos en común digamos así que aunque ambos estudios analizan los roles desde diferente perspectiva un lado por ejemplo el proyecto JRP que profundizó más en la brecha y mundos del periodismo que analiza todo desde un aspecto pues más normativo y bueno también revisa los factores de riesgo las amenazas etcétera a pesar de que son digamos diferentes estos dos proyectos ambos se encontró por ejemplo que el rol de perro guardián el rol cívico y el de servicio estaban presentes en el contexto periodístico entonces lo cual bueno era algo que comentaba al inicio sobre que tenían puntos en común y sí que se encontraron similitudes que se encontraron y no 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 Gracias por ver el video